Muy buenas tardes, amigas, amigos, personas que nos ven. Este día me encuentro ante ustedes con sentimientos encontrados. Pues hace unas horas se realizó el último adiós a un gran amigo, un líder político, el cual falleció dejando un legado para todas y todos. A la par, se realizó mi toma de protesta, situación que me hubiera gustado ocurriera de diferentes circunstancias, aunque esto hace que mi compromiso con la encomienda de mi amigo, el diputado Valentín, y su distrito sea doble. Debo hacerles de su conocimiento que hace tres años mi amigo y compañero de lucha, Valentín Reyes López, me invitó como su suplente, pues reconocía esta labor. Conozco todo el distrito, y gracias a eso trabajé como enlace legislativo del diputado en la ciudad de Acayuca, en Veracruz, en donde era mi responsabilidad atender personalmente, y ahora atenderé de igual forma los 14 municipios que integran este distrito. Ante la toma de protesta que hice, debo expresar, amigas y amigos del Distrito 17, que si bien estamos de luto, no están solos. Tienen un diputado que la continuidad se mantiene, que el trabajo continúa, que los esfuerzos serán redoblados, para que ustedes puedan tener un legislador a la altura, como siempre lo tuvieron con nuestro amigo Valentín Reyes López. Los temas de iniciativa y gestión que tenía nuestro amigo el diputado, se les dará seguimiento, además de los temas, solicitudes y necesidades que nos pidan en los meses que corresponda como legislador. La oficina 302 estará abierta, de puertas abiertas, en donde priorizaremos la atención a los más necesitados. El proyecto continúa y el trabajo no se detiene. Mi pueblo, cuando votaron por Valentín, también votaron por mí. Tengan por seguro que no les fallaré. Muchas gracias. Gracias.